Hermanos y hermanas, estas múltiples voces que nos hacen reflexionar, pensar, animar sobre el hecho de estas nuevas formulaciones que todo se está mencionando y que va a incorporar necesariamente nuevos espíritus políticos y nuevas virtudes y nuevas variantes. Me parece que lo primero es que se está debatiendo en verdad y fundamentalmente una nueva carta de carta abierta. Esa carta de carta abierta arranca, podríamos decir, cómo pasar de la inclusión social a la distribución, cómo pasar de un momento a otro momento, porque la muerte de Néstor Kirchner marca también una inflexión que debemos considerar y reflexionar como cada uno de nosotros lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que está apuntando a la construcción de un nuevo frente, al cual tan acertadamente se refería a mis compañeros, es de qué manera la participación social, la participación de la sociedad, es la única fórmula para darle ese aire novedoso a lo que se le pide absolutamente al Estado. Y esto es lo más difícil de resolver, esto es lo más complicado, la trascendencia de la vida individual a la reflexión histórica, o mejor dicho, a la participación de la vida histórica en la política de una sociedad. Porque yo sé que puedo parecer exagerado, compañeros, pero no basta un Estado de bienestar. Los que hemos estado mucho tiempo fuera del país por razones X, sabemos que en el Estado de bienestar socialdemócrata dura lo que dura y cuando cae vuelve la xenofobia, el racismo, el odio al vecino y lo mismo de siempre. Entonces, la batalla, como dice Fidel, la batalla es la batalla cultural y ganar la batalla económica es ganar también la batalla cultural. Sobre ese fondo, sobre ese fondo y esa perspectiva, por supuesto que para hablar de participación y de la trascendencia histórica en la vida política de cada vida individual, de cada historia individual totalmente valorable, pero es cierto que eso cambia cuando uno da el paso de sentirse parte de la historia de un colectivo y por lo tanto parte de la historia de una nación y de un destino que abarca a los pueblos. Porque es cierto que somos nacionales y populares, pero también reconozcamos que si esa tradición no se hace raíz latinoamericana, parecería fácil honga. Sobre este fondo, compañero, decía, tenemos que incorporar nuevas variables políticas, nuevo sistema de reflexión. Y por eso quiero referirme a una forma de hacer política. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos dicen, ahí viene la multitud y vamos a tomar la multitud, la vamos a acomodar la multitud, la vamos a ordenar la multitud, vamos a organizar la multitud y le vamos a dar jerarquía a la multitud. Y entonces la multitud, que somos nosotros, quedamos con los que saben, los que organizan la jerarquía, la transmisión de la información, etcétera, etcétera, cuántas cosas que cada uno de nosotros sabe lo que significa la ordenación social reproducida en los partidos políticos y en las instituciones sociales convencionales. Ahora bien, esto es muy difícil de resolver, hay que pensar, podríamos decir, cómo hizo Néstor Kimmel, por ejemplo, un pingüino venido del sur, un hombre común, como ya muchos hemos dicho, ¿qué pasó con él? ¿Por qué ese tipo tuvo el astuto? Le dijo a Menem que había sido el mejor presidente de la Argentina. ¿No es cierto? Ahora nosotros queremos borrar esa frase, no la dijo Néstor Kimmel, la dijo uno que se parecía a un clon, lejano de Néstor Kimmel, pero Néstor Kimmel dijo eso, y dijo todo lo que hacía falta decir. Nosotros, desde nuestra pureza, repudiamos eso, pero lo cierto es que el hombre no es una esencia, esto es lo fundamental. Es decir, cuando uno decía, la gente cambia, sí, es verdad, a veces no cambia lo esencial, pero algunas cosas las cambia. No cambió su ser de hombre común, ni tampoco cambió que en vez de agarrar la multitud y llevarla, él se tiraba sobre la multitud para desesperación de todos los que lo rodeaban. Y si vale un ejemplo, él fue el primero mucho antes que de Narváez, el que tuvo un tatuaje, que fue aquel golpe en la frente que le dieron al primer presidente argentino, que se tiró sobre la multitud. No quiero, me sale así, parecer un orador de barricada. Un orador de barricada. Pero sí hay algo que sí quiero traer. Traje el tema de Néstor Kirchner, el tatuaje. Su manera de referirse a la multitud, que es una manera de hablar, una manera de pensar, una manera de sentir al otro. Una manera de instituir lo incordioso del vecino. Una manera de sentir algo que se traduce ahora en el discurso una nueva variable política que tenemos que reflexionar curiosamente que es la aparición de la mística, de una mística que antes no estaba antes. Para los que les gusta la Biblia, en el sentido literario, religioso da lo mismo. Ustedes saben que Mateo decía que él está en todas partes, están las rocas, están las piedras, está acá. ¿Qué dice Cristina Kirchner? Él anda entre ustedes, él camina entre ustedes, lo veo en cada esto, lo veo en cada esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha aparecido el él con acento. Ese él con mayúscula que todos han recortado, estoy seguro, en los discursos últimos de Cristina, cuando habla Léstor Kirchner, dice él, como él está en el cielo. Y la mística no es una tontería, la mística es el momento en que el sujeto siente que finalmente Dios le habla. Y cuando Dios habla, le habla a una persona, una persona viene a una certeza de pasión y de verdad que arrasa con muchos de los convencionalismos y las ideas que antes se podían tener. Y cuando uno lee a los poetas místicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, se da cuenta de esa vibración especial que el sujeto siente en ese diálogo que tiene, único, pero que representa a todos en ese diálogo con Dios. Esto es lo que estamos asistiendo, estamos asistiendo a esta extraña mezcla de una aparición mística que no esperábamos, no esperábamos en principio. Y hay una diferencia, porque tenemos otra historia con alguien que quiere parecer mística, pero es una gorra psicótica, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo, no es lo mismo, ni que junta la amplitud de un colectivo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre ustedes, saben, los que son secundarios y los que no son, es igual, digamos así, entre un loco y un cuerdo, que al loco habla solo y al cuerdo alguien le da bola. Es decir, en ese sentido podríamos decir que tenemos un destino reducido para un tipo de mística que engendra el odio, esto, y tenemos otro tipo de mística que es aquel que siente que la autenticidad de ese diálogo con Dios le permite el acceso al amor, a la tolerancia que hizo que ayer en ese discurso de la Unión Industrial Cristina soportase durante mucho tiempo hablar sin ningún papel y soportando las caras de orto que le ponía la Unión Industrial Argentina. Es decir, hasta que al final, por supuesto, la aplaudieron porque no tuvieron otro remedio. Esta es la paciencia y la tolerancia que necesita nuestra militancia. así vamos a dar vuelta a la Ciudad de Buenos Aires. Bien, compañeros, creo que fundamentalmente esto es lo que quería arribar. Sí, tenemos que aprender de este elemento nuevo, de una nueva variable de la formulación política para ir construyendo ese frente que todos queremos, ese frente de un aire nuevo, un frente emancipatorio. Gracias, compañeros. Gracias.